Entonces, bueno, antes de revisar un poco los ejercicios del capítulo 2, quería hacer como un comentario que me pasó con varios de ustedes, y es que a veces cuando estamos escribiendo nuestras funciones, cometemos un error pequeño, y eso es lo que hace que la función no haga lo que esperábamos. Entonces, creo que ya se han dado cuenta que la programación es de detalles pequeños. Hay muchas cosas que son como, uy, claro, es que la coma no iba acá, sino iba acá. Entonces, lo que le recomendaría es, antes tal vez de empezar a hacer los ejercicios, vuelvan a ver los ejemplos que usamos en el material, porque siempre traté de que los ejercicios se parecieran a los ejemplos que habíamos hecho. Obviamente no pueden ser completamente similares, pero digamos que hay cositas que están en los ejemplos, porque sé que les sirven para los ejercicios. Y no sé cómo lo han estado haciendo, pero siempre traten de que los ejercicios los hagan ustedes en su propia sesión de G-Shell. No solamente los vean hacer, sino que hay una parte importante del aprendizaje, que es que ustedes puedan escribir esos ejemplos, tenerlos en su sesión de G-Shell, y por supuesto, no solamente quedarse con los ejemplos que hay en el material, sino también explorar un poco y decir, como, venga, voy a jugar, voy a cambiar esto acá, voy a hacer esto acá. Sí, no sientan miedo de tratar de romper las cosas que nosotros les dimos. Y les reitero también, los ejemplos están hechos también para que los utilicen en los ejercicios. Entonces, como les conté, para mí la marca de un buen programador es que si ya hay una función que haga algo, y tengo una función que puede utilizar esa función para ser parte de lo que tiene que hacer, pues que la gente se sienta capaz de decir, listo, voy a reutilizar esta función. Entonces, los ejemplos son importantes que los tengan, en parte también porque les puede ayudar a que los ejercicios sean más sencillos. Entonces, bueno, empecemos a programar qué es lo que más nos gusta. El primer ejercicio que teníamos decía que queríamos hacer una función que diga si un número es par, y la definición dice un número es par si es múltiplo de dos. Entonces, primero empecemos por, cada vez que hagan una función, tal vez traten de imaginarse, lo primero que tienen que definir es, ok, cuál es la firma de mi función, y la firma de una función son tres cosas. ¿Qué va a retornar? ¿Cómo se va a llamar? Y la lista de parámetros, y la lista de parámetros a su vez es tipo de dato, y el nombre que le quieren dar a ese parámetro. Entonces, de la definición dice que quiero saber si un número es par o impar, eso es un predicado, entonces ya sé que tengo que devolver un boolean, y el material siempre les va a dar una recomendación sobre cómo lo quieren llamar a los métodos, si a ustedes no les gusta cómo se llama el método, lo pueden cambiar, y qué va a recibir, y en los ejemplos también pueden ver como pistas de seguramente qué va a definir. Entonces, bueno, resulta que el concepto de si un número es par o no, está bien definido para los enteros, entonces pues esto debería ser de tipo entero, y el nombre que ustedes le quieran dar al parámetro, ya saben que aunque no tiene una influencia en la implementación, en cómo se comporta, es muy buena idea que traten de usar un nombre diciente. Entonces, la vez pasada con la función isMúltiple, habíamos dicho que era A y B, porque dentro del contexto de lo que estábamos haciendo tenía sentido, pero pues para IsEven tal vez A y B no son buenos nombres, pero podemos darle el nombre de Number y ya es muy claro lo que estamos haciendo. Entonces, voy a hacer una primera implementación que creo que se puede mejorar, pero ahorita hablamos un poco de eso. Entonces, recordando el material, se pueden recordar que yo les dije que el operador módulo solo tiene una función, tiene dos funciones en la vida, una de ellas es decirnos cuándo un número es múltiplo de otro. Entonces, si yo me devuelvo a la definición que estaba en el material, decía, ok, un número es par, si ese número es múltiplo de dos, entonces, si yo sé que A módulo B retorna cero cuando A es múltiplo de B, y yo necesito saber que si Number es múltiplo de dos, entonces, pues puedo escribir Number módulo 2 igual, igual a cero, y, como les conté, nunca sientan que está de más ponerle paréntesis para que sea claro. Ok, claro, primero hago esto, calculo el residuo de dividir a Number por dos, y después ese residuo lo comparo con cero, y ahí tengo mi función isEven. Ok, y si me voy a ISOT, entonces, la firma es la misma, y, pues, si, entonces, la definición de ISOT decía que un número es impar cuando no es par, entonces, de ahí puedo seguir la secuencia de, ok, debo saber que no sea divisible por dos, y, por lo tanto, cambió el operador, y en vez de utilizar el operador igual, igual, para verificar igualdad, utilizo el operador admiración igual para revisar que no son iguales, y ahí tengo mis funcioncitas, y ahora vamos a probarlas. Entonces, isEven de dos es true, isEven de trece es falso, isOd de dos es falso, y isOd de trece es verdadero. Como les digo, pues, no les dé miedo tratar de poner otros nombres, otros números, a ver qué puede pasar. Entonces, listo. Ahí, aparentemente, todo está funcionando muy bien. Y como les digo, una gran parte de la programación es que ustedes puedan hacer que sus funciones hagan lo que ustedes esperan. Pero hay otra parte, y es que logremos reutilizar funciones que ya teníamos, y eso tiene un montón de beneficios, y, no me acuerdo qué más iba a decirles, pero principalmente es eso, la reutilización de funciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya habíamos hecho una función isMúltiple que habíamos definido de esta manera. Listo. Igual, igual a cero. Listo. Entonces, si yo veo esto así como está, entonces, si yo les digo a ustedes que esta función y esta función y esta función están relacionadas, pues, ustedes podrían decir como que yo creo que sí. ¿Sí? Obviamente, todo esto del módulo y del igual-igual pues lo esconde un poco, pero uno podría decir como pues sí, yo creo que ser par tiene que ver con ser múltiplo y yo creo que ser múltiplo tiene que ver con ser par y por lo tanto con ser múltiplo. Pero de nuevo, así como están escritos, es yo creo. Yo creo que nadie y yo me incluyo en ese grupo, nadie diría a primera vista, claro, esto es súper mega mega óleo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer mi función y ciben, entonces de nuevo me puedo acordar, ok, la definición dice que un número es par cuando es múltiplo de dos, entonces necesito saber si algo es múltiplo de dos y ah, ya tengo algo que me dice que algo sea múltiplo de dos, se llama isMultiple y lo puedo reemplazar mi implementación inicial por llamar a la función isMultiple pasándole dos como parámetro. Entonces, esto es algo que les va a pasar muchísimo en programación, hay unas funciones que ustedes llaman con parámetros que son otras variables y a veces los van a llamar con un número constante. Y ahora vámonos a isOt, voy a ser perezoso, listo, entonces de nuevo la definición me dice un número es par si no es, un número sin par cuando no es par, entonces escribamos literalmente eso, entonces revisando operadores lógicos, digo ok, hay un operador que me niega un predicado, entonces voy a negar el predicado que reterna la función isEven, y de nuevo pues yo podría volver a hacer los ejemplos y créanme que los ejemplos les van a dar, pero ahora esto es la parte que es súper emocionante de todo esto, y es que ahora es obvio que isEven, isOt, isMultiple están relacionados, el código mismo me lo está diciendo, y de hecho es claro y es obvio que un número es par o es impar porque literalmente la definición de isOt me está diciendo que un número solo puede ser una de esas dos cosas y no puede ser las otras cosas, entonces como les decía siempre y no digo que sea fácil, obviamente esto es un camino y esto es algo que se va construyendo y después de 15 años de experiencia en la industria para mí tal vez es fácil, pero seguramente los primeros 5 años esto no era tan fácil, pero siempre traten de buscar funciones que ya tengan, que ya existan, que puedan reutilizar en las funciones que ustedes están creando y como les digo, además de que evitan repetición y la repetición es un problema grave en nuestra industria, pues miren, generan código que es muy fácil de leer y es muy fácil de entender relaciones que tal vez no eran fácil la primera vez, entonces digamos pensamos que esta sería la recomendación de cómo podrían implementar la función y si ven y es de una mejor manera y de nuevo lo pongo entre comillas porque habrá gente que les diga que no es tan importante esta parte y lo más importante es que funcione como les digo, eso es en parte cierto, pero hacer que el código sea legible y sea fácil de entender para todo el mundo es también como una característica importante, entonces bueno, esa es la la forma en que yo implementaría esos esos métodos, ahora volvamos a lo que hicimos la vez pasada que me pareció me pareció chévere, estoy tratando de buscar dónde lo dejé, listo, entonces listo, ya tengo mis tres funcioncitas definidas de esta manera, entonces de nuevo recordemos qué es lo que significa esto que estamos haciendo acá, entonces cuando yo tengo estas tres funciones y escribo en mi terminal que quiero saber si odd es es impar o no, entonces lo que él hace es decir, listo, voy a ir a buscar cómo está definido is odd y entonces cómo está definido is odd pues está definido de esta manera return no is even listo, entonces él llega a esto y dice ok, otra vez soy una función entonces va y busca cómo está definido is even y is even encuentra que está definido de esta manera y de nuevo encuentra otra función y va para acá dice ok, cómo está definido is multiple y encuentra esto de acá entonces listo, cuando yo llamo a este is odd entonces de nuevo este parámetro n es 13 por lo tanto esto es 13 y cuando llamo a is even de nuevo este parámetro este 13 es este parámetro int n por lo tanto esto es 13 y cuando llamo a is multiple el primer parámetro a es el que va a la izquierda del operador módulo y el segundo parámetro b es el que va a la derecha entonces esto se vuelve 13 módulo 2 y entonces listo, ya no hay ninguna función más entonces ahora ya empieza a operar y dice listo ¿cuánto es 13 módulo 2? entonces 13 módulo 2 es 1 listo, ahora 1 es igual igual a 0 entonces esto es falso y acá él dice ok, todo esto retorna falso cuando retorna él termina de de ejecutar esa función y todo esto se vuelve el falso que era lo que había regresado la función anterior de nuevo aquí ya no hay más expresiones entonces de nuevo él retorna falso y esta parte de acá se vuelve falso solamente el llamado a la función es lo que se vuelve falso y entonces él dice ok, voy a retornar lo que regresa esta expresión este operador lo que hace es negar un predicado por lo tanto si era false lo vuelve true y esto se vuelve return true y por lo tanto esto al final retorna true entonces eso es un poco lo que está pasando ahí por debajo él mira cómo está definida la función empieza a evaluar todas las expresiones cuando ya queda una sola expresión retorna esa expresión a la función a donde estaba declarada esa función y sigue haciendo eso hasta que llega a la última función que fue la que empezó todo y ahí es donde termina entonces esa es un poco la magia que hay por detrás y lo quiero volver a mencionar por otro tema de nuevamente cosas que tal vez se van a encontrar que les digan las personas entonces va a haber alguien que les diga esta implementación es bonita pero es inútil porque es muy lenta de ejecutarse entonces ¿a qué es a qué es lo que se refiere la persona cuando dice que es muy lenta? cada vez que yo tengo una función que llamo una función y esa función llama una función eso toma tiempo eso no es eso no es mentira ¿sí? entonces claro si yo hago isOp que llame a isEven y isEven que llame a isMultiple en vez de decir no pues haga esto directamente ahí listo es cierto que esto es más rápido y lo estoy poniendo con comillas por un tema que ya vamos a hablar pero es cierto que es más rápido entonces ahora hay una cosa que a nuestra industria le pasa que es rara y es que la industria ha cambiado un montón pero la gente no aprende con un contexto entonces cuando no aprenden con un contexto cuando el contexto el contexto cambia pues la gente sigue repitiendo cosas que ya no son tan ciertas como antes entonces ¿qué pasa? cuando yo estudié en la universidad hace mucho tiempo yo encontraba material escrito que le decía a uno no llame a una función dentro de otra función si usted lo puede evitar porque usted va a tener un problema de desempeño en su programa y yo me acuerdo haber programado en computadoras muy viejitas en donde efectivamente uno notaba la diferencia de usar funciones dentro de funciones o no usarlas ¿sí? entonces claro ¿qué es lo que uno tiene que recordar? el hardware ha cambiado un montón y de hecho no solamente el hardware el compilador también ha cambiado un montón entonces resulta que ese traductor que nosotros tenemos es tan inteligente hoy en día que él a veces dice venga yo sé que esta función está declarada de una manera muy bonita para los humanos pero a mí como compilador me sirve más tener esa función escrita de una manera óptima para mí entonces a veces pasa que a pesar de que yo escribo el código de mi manera más bonita y legible como esta al final el compilador decide transformar esta función y la transforma en la otra implementación que les mostré entonces hoy en día a veces pasa que a pesar de que el código sea lento a la hora de ejecutarlo el código es igual de rápido que si lo hubiéramos hecho de la otra manera que no es tan no es tan buena para la legibilidad la legibilidad del código entonces a veces pasa que la gente dice no es que este código es muy lento yo me rehuso a escribir código así y lo reemplazan y cuando van a medir el desempeño el desempeño es el mismo entonces sí ¿qué es lo que está pasando? pues claro el compilador a veces nos da una manito y dice ¿sabe qué? yo le voy a ayudar a que su código siga siendo elegible pero le voy a ayudar entre comillas a que siga siendo elegible pero al ejecutarlo sea igual de rápido ¿sí? entonces todo este tema de ay es que el código así es inútil ¿sí? es mucho más complicado de lo que la gente a veces repite y definitivamente hay muchas veces que la rapidez del software no nos afecta puntualmente entre otras cosas porque la diferencia de tiempos es seguramente milisegundos ¿sí? un computador está optimizado hoy en día para hacer este tipo de operaciones entonces tal vez lo que nos estamos ahorrando son milisegundos y esa cantidad de milisegundos el usuario final jamás los hubiera notado ¿sí? entonces bueno eso es un poco para que entiendan número uno porque tal vez no van a encontrar mucho código escrito de esta manera y si alguna vez ustedes escriben código así y alguien les trata de decir que es lento que tengan un poco un contexto de por qué la persona cree que es lento hasta dónde es cierto y hasta dónde tal vez no es tan cierto ¿sí? entonces bueno y de hecho creo que hoy en día en la industria todo el mundo tiene claro que hacer código legible es más importante que hacer código que sea rápido lo que quiera que signifique ser rápido porque como les digo a veces la gente dice no yo quiero que sea más rápido y milisegundos más rápido pues no va a ser no van a ser ninguna ninguna ¿alguien tenía una pregunta? bueno entonces eso era un poco lo que quería hablarles de ISOD y ISIVEN pero teníamos más ejercicios hay entre otras cosas esperen que listo entonces devolvámonos a esto para hablar de los ejercicios ¿no? entonces bueno ISOD y ISIVEN aquí está estoy listo escriba una función diferencia de cuadrados que tome dos enteros y retorne el resultado de A cuadrado menos B cuadrado entonces acordémonos que no existe el operador cuadrado elevado a la 2 ni siquiera existe el operador potenciación en Java pero pues básicamente eso significa A por A y para multiplicar podemos usar el operador asterisco y esto nos da la pista de que son dos enteros igual esto nos da la reiteración de que son dos enteros y también pues podemos acordarnos que la operación de dos enteros siempre resulta un entero entonces pues esta operación así como está definida debería dar un entero y de nuevo los ejemplos nos ayudan a a saber que es cierto entonces listo tratemos de implementar nuestra función Difference of Squares entonces retorno a un entero llamémosla así y de nuevo estamos en el territorio en donde A y B son nombres razonables porque en matemáticas la gente los utiliza para hablar de dos números que son conocidos y dijimos que A por A menos B por B y no me acuerdo exactamente los los ejemplos pero uy bueno acuérdense que pueden autocompletar presionando TAP y así no cometen los errores que yo cometí pero 3,2 es 3,2 bueno sí 3,2 listo y obviamente si yo utilizo los mismos argumentos pues me debería dar 0 ahora volvamos a algo que también les había comentado la vez pasada alguien puede ver esto y decir uy venga espere que es primero o sea esta resta se está haciendo primero o esta multiplicación se está haciendo primero y en el material lo pasé por alto había querido comentarlo pero se me olvidó resulta que los los lenguajes de programador tienen una cosa que se llama la tabla de precedencia de operadores y me río porque era una tortura cuando uno era estudiante y le decían que tenía que de alguna manera tratar de aprenderse la tabla de precedencia de operadores entonces esa tabla le dice a uno claro si estos son los operadores que siempre se van a ejecutar antes que los de abajo y así de una manera uno podría saber si esto se ejecuta antes que esto ahora curiosamente la industria se ha movido hacia eso ya nadie cree que es importante saberlo de hecho escribir código que depende de que yo entienda el orden de precedencia de operadores está mal visto porque de nuevo si el ideal de la programación hoy en día es que yo escriba algo y todo el mundo entienda que fue lo que yo escribí entonces no les dé pena ponerle más ponerle paréntesis para que sea claro cuál es el orden de las operaciones y literalmente les digo que no les dé pena porque a mí en la universidad me daba pena porque de alguna manera sentía que la gente iba a pensar que yo era menos experto por utilizar paréntesis pero como les digo pues la definición de que es un buen programador creo que ha cambiado bastante y hoy en día lo que queremos es código que todo el mundo entienda por lo tanto esto es seguramente una buena implementación de la función difference of squares entonces listo esa es nuestra función difference of squares que tenemos acá listo entonces angle entonces escriba una función tercer ángulo que tome dos dovos que representan la medida de dos ángulos de un triángulo y retornan la medida del tercero y los tres ángulos de un triángulo suman 180 así que si usted sustrae la suma de los dos ángulos de 180 eso le debería dar la medida del tercer ángulo entonces la descripción nos ayuda un poco con la con la fórmula entonces entonces de nuevo que retorna la función pues retorna la medida de un ángulo la medida de un ángulo en los parámetros dijimos que era de tipo double entonces seguramente el tipo de retorno que estamos buscando también es de tipo double los ejemplos nos ayudan a reforzar nuestra idea entonces double y llamémoslo tercer ángulo y según el enunciado necesitamos dos parámetros entonces para cada parámetro acuérdense tipo de dato nombre y dentro de dentro de la geometría los nombres de los ángulos usualmente tienen nombres de letras griegas entonces voy a llamarlos alfa y beta pero si no saben que se usan letras griegas pueden llamarlos de la manera que ustedes quieren ángulo 1 y ángulo 2 también podría ser un nombre perfectamente válido de hecho me gusta más voy a poner entonces ángulo 1 y ángulo 2 entonces acuérdense si ustedes quieren mezclar letras y números está bien lo único que no pueden hacer es ponerle espacios porque el compilador se va a hacer un 8 con eso entonces listo ángulo 1 y ángulo 2 y yo puedo decirle que retorne 180 menos la sumatoria de el ángulo 1 más el ángulo 2 listo y si ustedes no quisieran usar paréntesis entonces podrían que pena una pregunta es que yo solo estoy viendo la guía no sé si soy yo o no estás mostrando no tienes toda la razón es que como tengo que estar cambiando de un lado para otro ok gracias dale entonces de nuevo toma número 2 listo entonces tercer ángulo retorna un doble llamado tercer ángulo y doble ángulo 1 doble ángulo 2 listo y entonces de nuevo retornemos 180 menos ángulo 1 más ángulo 2 y resulta que hay una cosa que se llaman triángulos equiláteros y los triángulos equiláteros todos tienen los tres ángulos miden igual y todos miden 60 entonces esa es una forma fácil de saber y la otra cosa que uno puede usar para probar esto es los ángulos rectángulos hay un ángulo que mide 90 y si uno de los ángulos mide 45 el otro ángulo también va a medir 45 entonces bueno ahí podemos darnos cuenta que está funcionando y como les decía si ustedes se acuerdan de matemáticas esto podrían escribirlo de esta manera pero por ejemplo esto siento que ya yo lo veo y me toca como pensar dos veces que es lo que estoy haciendo entonces de nuevo pues yo creería que esta es la versión más más legible definitivamente del problema y de hecho la implementación literalmente está transcribiendo lo que dice la descripción del problema ¿no? yo sumo los ángulos y después se los resto a 180 ahora otras cosas de nuevo que son en las que uno siempre se complica al principio este 180 lo escribí como un double y deberían acordar el compilador sabe que yo quiero que esto sea un double porque lo escribí con un punto si lo hubiera escrito sin un punto el compilador hubiera pensado que esto es un entero entonces ¿qué pasa? yo estoy operando este 180 con dos variables de tipo double y como les dije yo creo que es muy importante que desde el principio adopten como una disciplina de no mezclar tipos de variables cuando uno mezcla tipos de variables en algún momento eso hace algo que ustedes no esperan y y es y es jarto tratar de de buscar ese tipo de errores entonces tomen la disciplina de si yo tengo doubles acá esto debería ser un double y eso lo digo porque esto funciona igual si yo hago esto ¿sí? no hay ninguna diferencia en este caso no hace ninguna diferencia pero si se empiezan a acostumbrar a no eso no importa escribamos como sea entonces como les digo en otras ocasiones si van a tener problemas entonces siempre acostúmbrense a a pararle mucha atención a eso ¿sí? como les dije la programación es de pequeños detalles entonces si estoy operando con doubles entonces ese 180 debería ser de tipo double porque es realmente lo que lo que yo espero que haga el el ambiente de ejecución ¿sí? ya es lo que yo espero que haga listo ¿qué qué otro problema teníamos? entonces listo teníamos last y truncate estos dos problemas tienen tienen sus sus cosas complicadas ¿no? entonces si se les hizo muy difícil es es normal de alguna manera entonces listo ¿qué es la función último dígito? pues es una función que si yo le paso un número entero me regresa el último dígito de ese número entonces ¿qué pasa? cuando estábamos viendo los operadores numéricos yo les dije que el operador módulo retornaba la el residuo de la división y si se acuerdan un poco de la aritmética que les enseñaron cuando yo divido por 10 es como si yo corriera una coma en un número por lo tanto el residuo es lo que queda después de la coma y si yo muevo la coma lo que queda después de la coma pues es el último dígito entonces si solamente van a aprender dos cosas del operador módulo aprendan cómo escribir la función ismúltiple y cómo escribir la función las digits y después se pueden olvidar del operador módulo creo que son las únicas dos cosas que yo he hecho que he utilizado en mi vida profesional y ahora digo olvídense de la manera no se estresen si dicen uy pero para qué más se puede usar esas dos son las más usadas pero obviamente si algún día necesitan por alguna razón importante saber de verdad el residuo de una división pues sepan que ahí está entonces acuérdense siempre lo que tiene más bonito es que es muy fácil hacer experimentos entonces pueden decir como venga qué pasa si yo hago esto y efectivamente no tienen que escribir una función no tienen que recibir parámetros simplemente se pueden dar cuenta ah claro 123 módulo 10 retorna 3 y qué pasa si yo hago 9 módulo 10 ya estamos viendo el documento prometo que voy a ser mejor se me va a olvidar menos ya listo en jshell limpiemos todo esto listo para que no haya tanta basurita entonces sí 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 si van a implementar una función y dicen uy yo no sé si esto funciona así o así o quieren literalmente hacer pruebas con los operadores para ver si hacen lo que ustedes quieren entonces como les digo escriben en jshell 123 módulo 10 y ahí les dice eso va a regresar 3 y si ustedes escriben 9 módulo 10 escribe 9 y si escriben 0 módulo 10 devuelve 0 y ahí pueden darse cuenta como si hace lo que ustedes creen que hace o no y si no pues pueden sí esto que que hace y esto que hace y esto que hace y bueno entonces eso es lo más chévere de jshell que es una forma que ustedes pueden como hacer experimentos muy rápidamente y muy fácil entonces bueno ahora sí volviendo a nuestra función entonces devuelve un entero lo vamos a llamar las digit recibimos un parámetro que también es de tipo entero y ya aprendimos que el truco es módulo 10 y si yo llamo a las digit de 1, 2, 3 regresa 3 si hago 9, 9 regresa 9 si hago 6 regresa 6 si hago 0 regresa 0 entonces de nuevo todo esto dependía de que se acordaran un poco de aritmética por eso les digo que si les pareció muy difícil a mí también me pareció muy difícil la primera vez pero ahora ya se pueden llevar el truco ya pueden saber el truco y en el momento en que esto sea importante útil práctico para alguna de sus funciones pues ya saben que el truco es módulo 10 listo ahora hay otra función que es más o menos como de la misma forma que es truncar y esto dice que truncar lo que hace es retornar el número que yo le pasé como si yo le quitara ese último dígito entonces alguien puede pensar que se parece un poco a esto y que tal vez hay una forma de combinarlos pero no realmente no hay una forma de combinarlos y esta función especialmente tiene la misión de recordarles algo que es una fuente de dolor de cabeza para los programadores a veces entonces la vez pasada les dije que siempre tengan en la cabeza que cuando yo opero dos doubles retorno un double cuando yo retorno cuando yo opero dos ints devuelve un int y eso a veces hace cosas que yo no esperaría entonces por ejemplo si yo le digo a él que haga uno dividido dos eso regresa a cero y tal vez no es lo que yo esperaba tal vez lo que yo esperaba es que regresara a 0.5 y todo el problema es que si yo estoy operando ints pues me regresa un int el int no puede representar la coma por lo tanto esa información se pierde y solo me regresa a cero y si yo quiero que regrese 0.5 pues tengo que regresar operar 1.0 y 2.0 entonces ¿a qué va todo esto? entonces de nuevo si yo me acuerdo de el truco de las digits que dividir por 10 es correr una coma entonces ¿qué pasa si yo a dos números enteros hacia un número entero lo divido por el 10 entero? pues va a correr la coma y esa parte decimal no lo va a poder representar y por lo tanto de alguna manera va a truncar el número entonces de nuevo cascarita el ejercicio yo sé pero es muy importante que esto lo tengan súper mega claro en sus programas porque a todos nos ha pasado que escribimos un problema una función y no entendemos por qué no está haciendo lo que queremos que haga y termina siendo este el incidente entonces estoy tratando de evitarles un poco de molestias futuras podríamos decir ¿qué pasa si yo sigo haciendo este truco hasta donde puedo llegar y pues una vez que yo llego a a un solo dígito pues ya regresó cero y ahí ya me quedo en cero 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 y digamos que ahí puedo ir como desbastando un número para que sea más más visible si quieren miren así entonces sí este regresa uno dos tres cuatro cinco y si yo hago así uno dos tres cuatro y uno dos tres cuatro regresa uno dos tres y bueno y ahí caemos en esto bueno y obviamente cero cero bueno entonces todo esto iba a escribamos una función que se llame truncate que reciba un número y devuelva ese número dividido por diez y de nuevo para que lo hagamos diferente si es muy grande puede ser que esto también va a ser cosas raras entonces dejemos los números fáciles de de pensar ¿no? sí y alguien también podría decir como bueno pero entonces para que hago truncate si más bien puedo hacer esto directamente y como les digo eso está bien digamos no no les puedo decir que eso esté mal pero yo creería que el nombre la función es mucho más claro en su intención que si yo veo esto en código ¿sí? puede ser que si yo vea esto en código y conozca cómo funciona el operador diga ah ok yo sé que lo que está haciendo ahí es truncar el número pero claramente si yo escribo una función entonces le estoy dando un nombre a esta operación y el nombre tal vez me ayuda a entender mejor qué es lo que estoy haciendo hace que mi código sea más legible todos somos más felices con eso ¿sí? entonces bueno como les digo esto lo pueden simplemente recordar como ok sé cómo voy a truncar sé cómo implementar trunkey sé cómo implementar las digits no es importante pues que aprendan todas las cosas raras que uno puede hacer con con el con la división de dos enteros pero estas creo que son como como las más útiles de alguna manera y llegamos a la temida función de senos que era el ejercicio que tenía una tacita de café ahora hay un error que yo cometí claramente cuando les estaba explicando sobre las funciones que vienen como parte del API de Java entonces vamos a corregir ese mal y aquí decía que hay una función dentro de la clase math que ya viene en Java que les podía servir que era esta de seno entonces de nuevo si ustedes no tuvieran este enlace entonces pueden sacar su buscador de confianza y escribir math java API después algún día les cuento por qué por qué me sugiere primero por qué me sugiere primero la versión 8 pero bueno eventualmente llegamos a llegamos a nuestro a nuestro hasta nuestra documentación como les conté esto puede ser pueden buscarlo por acá ahí estaba dentro de un paquete entonces me estaba llevando a una función en particular pero la que estoy buscando realmente es esta de acá que de hecho ya me di cuenta que fue lo que hice al principio me hice paquetes y después me hice clases y obviamente lo que yo quería era la clase y acá si yo no tuviera el enlace pues puedo ponerme a leer y decir mire esto calcula valor absoluto y hay una que se llama valor absoluto exacto que no tengo ni idea que es no me interesa esto calcula el arco coseno bueno si arco seno arco tangente y si yo leo esto juicioso en algún momento voy a llegar a ok esto tiene una función que efectivamente calcula el seno de de un ángulo y listo si ustedes le dan clic a la documentación aquí era donde yo quería que los llevara el error que yo cometí es que no les aclaré esto es la manera digamos como oficial en que está implementado la función seno eso algún día lo vamos a ver con calma para que ustedes entiendan qué significa eso pero en el caso de jshell lo que significa básicamente es que todo lo que diga static es porque ustedes lo llaman con el nombre de la clase punto y el método como como está aquí y esto lo que les va a decir es que que pueden esperar que retorne y esto obviamente les va a decir qué espera que ustedes le pasen entonces todo esto de public static casi que public static lo pueden ignorar porque todas las funciones que vamos a utilizar por ahora van a ser public y static entonces eso no les cambia nada y lo importante que se acuerden es si esto se llama sin entonces la manera en que ustedes lo utilizan es maf punto sin de la misma manera que usamos string punto format eso significa que format es una función de la clase string entonces para usar esta función sin pues tienen que escribir maf punto sin listo regresemos acá entonces acá dice que la operación que tenemos que hacer es esta de acá entonces seamos perezosos porque la característica de los programadores es que nos gusta ser perezosos y no está mal no voy a decir que eso está mal entonces de nuevo esto regresa un dole me lo dice el enunciado los ejemplos me lo reiteran y puedo escribir love of signs double a double b mayúscula y double bueno el 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 orden creo que era así eh peguemos esto acá para que no se nos olvide acuérdense que si quieren colocar cosas que el compilador ignora pueden ponerle slash slash y eso vuelve un comentario de una línea y esto el compilador lo va a ignorar pero ustedes lo van a agradecer listo perdí allá listo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? entonces tengo que multiplicar a a por el seno de b entonces la manera en que llamo a la función seno de el objeto maf es así y dividido maf seno de a mayúscula y de nuevo si quieren que tienen que ponerle paréntesis para hacerlo más claro se los pueden poner en este caso pues solo hay dos operadores antes y después de el símbolo de división entonces pues no me me parece que así es bien claro listo ahí ya está definido y pueden utilizar el ejemplo y revisan no me acuerdo del ejemplo debería tratar de dejar ah bueno no es que además puedo hacer esto puedo ir a la documentación sin tener que cambiar de pantalla entonces como les contaba esto es un triángulo equilátero que tiene dos lados dos ángulos de 60 y por lo tanto el tercero también es de 60 los triángulos equiláteros todos los lados miden igual por lo tanto si un lado mide 5 pues el otro lado también debería medir 5 podrían hacer otros experimentos a ver si esto parece que estuviera funcionando pero pues con esto es más que suficiente listo eso eran básicamente todos los ejercicios es súper normal que se estanquen en alguno es súper normal que pongan una coma donde no es eso nos pasa a todo el mundo lo importante es que eso a punta de ver ejemplos y que ustedes los vayan haciendo pues se van dando cuenta claro cuidado que la coma va acá cuidado que esto va aquí y esto va allá y bueno también obviamente la parte de la documentación como les digo yo sé que es complicada entonces sí al principio menos que uno se acostumbra claro esto va con map esto va sin map puede pasar que les sea difícil pero bueno eso eran los ejercicios del capítulo anterior adiós y con Gracias por ver el video.